Y nos quedamos también en Egipto. El juicio contra los líderes de los hermanos musulmanes empezó en este país sin la presencia de los acusados, por lo que fue pospuesto para el próximo 29 de octubre. Los altos cargos del movimiento islamita están acusados de incitar la violencia contra manifestantes en los disturbios ocurridos en diciembre pasado. La apertura del juicio, celebrado con sede en la Corte Suprema de Justicia del Cairo, contó con la presencia de los abogados de los islamitas, así como de varios medios locales y extranjeros.